Me siento feliz por mi riqueza, pero sin mi padre, no hay fortuna suficiente para pagar mi felicidad. ¿Por qué tuvo que explotar el cianuro? Comenzaré a trabajar en un proyecto para crear la cura anti-cianuro. Ha pasado tanto tiempo y aún no logro encontrar algo. Creo que esto será imposible. Lo que puedo hacer es un traje que sea resistente al cianuro. Así podré investigar el compuesto de mucho más cerca. A mi traje lo llamaré Mark 7. Con este traje seré invencible. Estará compuesto por un átomo de carbono y uno de nitrógeno con un enlace triple. ¡Oh, Dios! Es demasiada información. Mi cerebro necesita descansar o arruinaré todo. Iré a la mina a despejarme. Solo tengo que cambiarme o derretiré mi bello traje con este calor. Tal vez mi padre trabajaba en la cura anti-cianuro. Tal vez si lo hago reaccionar con combustible e hidrógeno, se pierdan sus propiedades. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!